hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy tenemos la revisión del último capítulo de all stars 4 así que si no te quieres perder los detalles mi opinión el criterio también un poquitico que han estado diciendo los fans pues entonces no te vayas porque este vídeo comienza ahora bueno después de meses finalmente ha llegado a la gran final de all stars 4 el capítulo comenzó como siempre con el regreso de las chicas al world room descubrimos de que monique hart también había escogido a la actriz para irse a casa entonces bueno pues como siempre borran el nombre de la actriz del espejo las chicas se preparan ellas comienzan a conversar de que puede que haya algún tipo de twist porque ellas no piensan de que se vaya a hacer todo tan fácil seguro que algo va a ocurrir y es efectivamente cuando vemos entrar a todas las ganadoras de all stars ya michaels alaska thunder fuck y trissi mateo ellas les juegan una broma a las chicas diciéndoles de que será el trabajo de ellas coronar a la próxima reina que se inducirá al salón de la fama de all stars y pues nada resulta que terminan todo siendo una broma y lo que hacen es celebrar con un buen coctel el hecho de haber llegado al top 4 por supuesto entonces las chicas comienzan a prepararse para el reto del número musical que van a tener que hacer con la canción de super queen del último disco de football yo pensé de que ellas iban a utilizar la canción oficial para luego darme cuenta de que no que era más bien como una onda acústica creo que la canción de por sí es una canción muy mala y la destruyeron aún más con esta versión lo que le bajó mucho ánimo empoderamiento mucha entrega al número musical que conformaron las cuatro finalistas la coreografía la montó el influencer y super mega estrellas de youtube coreógrafo actor y cantante todo dijo que como siempre pues ha estado colaborando en las finales de los all stars y también en episodios de google dark race en sus temporadas regulares y entonces pues bueno nada pudimos ver como las chicas estaban intentando montar el número en cierto momento se planea hacer un car wheel para luego decidir quitarlo ya que muchas no lo hacían bien yo considero de que todrick como coreógrafo debió exigirles que sí que lo hicieran porque si ustedes recuerdan en el all stars 3 a las chicas también las cargadas se les estaban dando muy difíciles y aún así insistieron 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 hasta el punto que finalmente las dejaron pero yo creo de que era como que había de cierta manera como que un apuro por terminar y al parecer todrick se dio y quitó el car wheel y hizo la coreografía pues como que un poco más sencilla y luego pues entonces todas las chicas entran al podcast was the tea de rupaul con michelle este podcast que ustedes vieron en el stage es un podcast real y lo transmite rupaul con michelle vasash y ahí siempre pues entrevistan a glorias que han pasado ya por rupaul black race también a nuevas competidoras y también llevan artistas celebridades invitados a compartir en este podcast que sale no sé en qué plataforma será pero sé que sale quizás sea por youtube o por alguna plataforma donde esta cuestión de los podcast sea muy popular pero el programa es un programa real no es algo ficticio que se crea dentro del guión del programa realmente existe busquen lo que de hecho son programas muy buenos son sólo de audio es como una especie de emisora radial y en ellos pues siempre se van a poder enterar de cosas que muchas veces pues si no fuera por el mismo programa nunca ni nos hubiéramos enterado ya las chicas pues comienzan a prepararse todas dan sus puntos de vista calculan y comparan quien ha ganado más quien ha ganado menos en fin la cuestión es de que llega el gran momento presentan el número creo de que el número de verdad fue muy aburrido si aplaudo con ambas manos el cambio en la escenografía creo que al final vimos algo más moderno más de este siglo más de este momento que se vive creo que hubo un poquitico más de gasto de empeño en producir el número considero de que los cuatro trabajos de las chicas no fueron una gran cosa creo que la que salió más airosa fue monés change que se movió de verdad súper espectacular y también se veía muy bonita muy prolija después de ella creo que la que mejorcito lo pudo haber hecho fue como que trinity naomi si mucha cargada se veía bien pero si se ponen a analizar los versos de naomi fueron los más cortos los más pequeños y de hecho no hacían ningún tipo de sentido y el de monique heart no estuvo mal pero es como que fue algo que se olvida que tú ni te acuerdas que se hizo entonces pues las chicas de verdad creo de que la canción tampoco las ayudó mucho estaba muy baja muy floja muy densa la energía de la canción estuvo horrible aún así no creo de que le gane a ningún otro número musical presentado en algún otro all stars me parece que el del año anterior en el de trissy kennedy changela y bb zahara bené creo que estuvo espectacular fue de verdad una joya me parece que estuvo súper bien preparado súper bien montado se le dio mucha entrega mucha corazón mucho corazón y considero también que bueno en el que estuvieron katia rossi alaska y tita también ese estuvo pues muy interesante entonces chicos pues bueno nada llega el momento del último runway les puedo asegurar de que creo que ha sido una decisión tan grande considero que ha sido el peor runway para una final que he visto no sólo en los all stars sino también en toda la historia de grupo jack race no me gustó para nada la moda los vestidos si considero que no estaban feos en cuanto al diseño el problema estaba en la tela en los estampados en la selección que hubo de material para confesionar las piezas me parece de que el look de monique hart estuvo muy mal trabajado muy mal hecho muy simple muy básico se veía pobre era como una versión barata en color negro del traje que utilizó rupol para la promoción de la temporada de rupol jack race número 9 creo que de verdad fue muy lineal me parece de que moned exchange el traje estaba muy bonito la silueta muy hermosa estuvo muy bien trabajado me encantó el cabello que fuera pues en trenzas y de verdad pues un opto en trenzas es algo que tú no ves comúnmente así que fue algo diferente me gustó su maquillaje que para mí es muy bonito pero el problema lo tengo en la elección del color y en los estampados y estas formas y figuras que le dio el vestido horrible de naomi que puedo decir impecable high couture me encantó me dio pasarela de milán me dio de verdad hay fashion estuvo muy bonito el malva le queda muy bien a ella este trans esta transparencia que tenía en negro pero que a la vez brillaba muchísimo también es un detalle muy bonito me encantó también el abultado la caída del vestido toda la pieza estaba súper linda pero le perdí el interés cuando se quitó toda la parte de la salla y se quedó en un corsé y fue ver más de lo mismo de lo que siempre hace naomi aún así sigo pensando de que quitando este momento que para mí estuvo de más pues aún así en general fue muy buen trabajo el vestido de trinity estoy segura que le costó muchísimo dinero estuvo muy bien pensado muy bien trabajado se hizo con deseos con ganas con empeño con amor con dedicación se puede considerar una obra maestra una obra de arte pero sigo teniendo problemas con los estampados con el diseño en la tela creo que parecía de todo un poco parecía vajilla de porcelana parecía piso parecía los marbles que se ponen para confesionar duchas baños o mesetas de cocina o sea creo que una cortina de baño tú nómbrame un adorno o algo que forme parte de una casa de una vivienda y a eso yo se lo voy a asemejar al look de trinity creo que de verdad la selección de ese estampado muy mala ya les digo ha sido creo la peor final en cuanto a lo que es la categoría del runway que he visto y me voy a atrever a irme a decir de que no hay molestar si no creo que en toda la historia del grupo el dark race luego pues bueno los jueces junto a rupaul deliberan y entonces desde ese momento podemos ver como los mismos jueces van tirando una por una a las chicas debajo de la guagua menos amones change que creo que en general fue de la que mejor hablaron de hecho rupaul dijo que amaba amones change cosa que de hecho no comentó refiriéndose a ninguna otra de las finalistas creo que a trinity la tiraron un poquitico debajo de la guagua a naomi le pasó el tren por arriba y amor y carla lanzaron de un avión sin paracaídas desde la deliberación ya se veía venir los resultados y fue obvio naomi y monique se quedaron fuera no sé en qué posición quien quedó cuarta quien quedó tercera pero bueno aunque con el resultado final más bien diríamos que alguna quedó tercera y la otra quedó segunda y entonces nada pues se decide de que el top 2 es monés change y trinity taylor a las cuales ponen a hacer un último lip sync en esta ocasión con mi diva mi reina la mujer que más amo en este mundo después de mi madre que es mi diosa la mejor cantante de la historia cristina aguilera y tienen que interpretar tienen que hacer el doblaje con la canción fighter que es un himno de imponerse de sobrevivir de siempre estar peleando por lo que uno quiere y en contra de la gente que te desean mal creo que de verdad es algo que va muy bien con la comunidad y con el momento que en esa oportunidad estaban viviendo las dos finalistas a mí me parece de que monete change hizo mejor trabajo en el lip sync que trinity la misma concentrada más enfocada con un mejor lip sync estaba como que relajada preparada que estaba muy segura de lo que estaba haciendo trinity yo creo de que estuvo un poquitico como que metidita dentro de la concha me parece como que dejó que el nervio le ganara terreno no la vi concentrada la vi revolcándose por todas partes haciendo de todo queriendo que para acá parar mucho y a veces entre más queremos abarcar menos apretamos y de verdad creo como que se le fue un poquitico la rosca en el lip sync aún así no lo hizo mal pero sí creo que fue un poquito too much nada pues entonces chicos como pudieron ver ahí está el resultado para sorpresa de muchos ganaron las dos por primera vez en la historia de all stars y de rupaul de race en general tenemos una doble coronación todo el mundo decía de que en esta instancia la única persona que de verdad merecía esa corona era trinity de talk esto lleva un poquitico a la discusión de que entonces por qué tiene que ganar monet change también y hay varios puntos que podemos analizar primeramente de por sí lo que sí todo el mundo tiene más que seguro es que nadie quería que monet change ganara la corona todos los fans hasta las mismas chicas de la competencia todo el mundo desde el día cero que se supo de que las finalistas eran estas cuatro pues todo el mundo a quien más apoyo le comenzaron a brindar fue a trinity todo el fandom todas las competidoras todo el mundo todo el que conoce rupaul black race y todo el que mira all stars todo el mundo decía de que trinity taylor de talk era la única soberana de esta temporada sin embargo pues fútbol decidió hacer una doble coronación algo que sucede por primera vez en la historia del reality voy de hecho a tener que conversar a ver si fue que rupaul miró mi reality porque yo también casualmente en la final de drag latino el comienzo tuve una doble coronación pero bueno lo cierto es que fue una conciencia muy grande de que yo en mi reality haya tenido dos reinas y que también ahora en all stars tengamos pues dos reinas yo considero de que quizás el hecho de coronar a monet tenga que ver más que nada para que el programa se evite quizás un poquitico como que ser tindados de racistas o que de cierta manera están queriendo amedrentar un poquitico la comunidad negra dentro del transformismo porque si se dan cuenta hasta ahora todas las reinas de all stars han sido chicas blancas alaska chan michael trissy mateo y si también entonces ganaba trinity sería la cuarta blanca en el hall of fame y ninguna chica de color es como que ellos dijeron bueno tenemos creo que es momento que es el tiempo y el espacio de que tengamos una soberana de color y creo que dijeron bueno para que todo el mundo quede contento y feliz pues vamos a coronar las a las dos yo pienso que para tomar esta decisión tan grande y tan fuerte de hacer una doble coronación es porque de verdad dos personas se lo merezcan con todo pero si somos realistas y vamos a los detalles al trabajo a la trayectoria al desempeño más nunca en este mundo moned era una merecedora de esa corona esa corona se la merecía en todo caso si iba a haber una doble coronación manila luzón y trinity pero no me parece para nada de que moned change merecía ganar una corona entregada una corona regalada para evitar a mi opinión controversia para evitar polémica para evitar acusaciones de racismo creo que es todo lo que hay detrás de esta doble coronación aún estamos esperando detalles de la razón por la cual las dos finalistas moned y trinity no asistieron a roscos donde normalmente se hace en la fiesta para ver el final del reality es donde he hecho coronan a las participantes que ganan el reality no sé de hecho en estos momentos donde ambas chicas estarán siendo coronadas porque de hecho en ese club en cualquiera que sea donde hace presente es donde se les hace la coronación y la entrega del centro oficial pero bueno vamos a ver qué sucede ya nos iremos enterando que al final donde se hizo la coronación o qué sucedió es una noticia en desarrollo que conoceremos a fondo me imagino que a pesar de que ya hay personas comentando creo que es algo que ya pues con seguridad se sepa lo más tardar para las últimas horas de este fin de semana de verdad no estoy feliz estoy digamos que satisfecha estoy de cierta manera era alegre estoy ok pero no estoy que reviento de alegría de felicidad de que éste haya sido el resultado porque considero de que más nunca monet change estuvo a la altura de trinity y creo de que trinity debió haber sido la única soberana del all stars 4 esto es descaro es patraña es guión es invento es tratar de quedar bien no sé con quién o por qué pero creo que esto le va a traer mucha controversia al programa ellos por supuesto para también limpiarse un poquitico la imagen y que las personas olviden rápido este mal rato van a lanzar urgentemente ya la temporada 11 como para que las personas ya ni hablen más de all stars 4 así que ya muy pronto sale la temporada 11 que por supuesto la vamos a estar cubriendo aquí en el canal y bueno en resumidas cuentas ya para dar mis últimas palabras sobre el tema lo que sí les puedo decir es de que creo que hasta el momento esta temporada fue el peor all stars de la historia sin duda alguna así lo clasificó este ha sido el más desastroso horrendo malísimo sin talento sin gracia es de verdad fue un desastre las expectativas fueron tan altas que ver que esto fue lo que se hizo de verdad que lo que da es ganas de llorar ha sido los stars más espantoso en la historia del grupo jack race de verdad que fue la peor temporada espero que se llegue a ver una quinta pues se pongan los motores prendan las mechas y trabajen fuerte porque estos desastres sencillamente el público no merece seguir viéndolos y entre más se apuren en grabar y en trabajar para sacar temporadas pues peor va a ir siendo la calidad de las mismas y ya sabemos que este año pues vamos a tener cuatro temporadas en un mismo año así que vamos a ver qué sucede los invito a que estén pendientes ya que muy pronto vengo con un vídeo dedicado a todos mis seguidores en el cual estaré leyendo sus opiniones sus comentarios respecto a todo este tema de all stars 4 también vamos a tener un vídeo en el que vamos a estar disfrutando los deliciosos hombres que se esconden detrás de las drags que forman parte de la temporada 11 de rupel jack race cuál es el favorito de ustedes yo tengo varios que me están haciendo la boca agua pero ya les voy a adelantar que mi favorito es cajana montreece o maya ese mulato es un sueño así que esos son los vídeos que vienen próximamente y también pues bueno cualquier drama cualquier cosa fuerte que surja de momento aquí por supuesto la vamos a estar cubriendo muchísimas gracias por mirar los quiero mucho recuerden comentar que siempre les contesto compartan este vídeo para que llegue a más personas regalen un like si les gustó si no un dislike igual ayuda y suscríbanse al canal para que sigamos creciendo los amo mucho nos vemos muy pronto yo soy Anika Leclerc y nos vemos en unos días chao